En el inicio de la fase de conclusiones de este debate, donde figuran como sospechosos las dos mujeres de apellidos Fonseca Fernández y Valerín Fonseca, junto a tres hombres de apellidos Chávez Cerdas, Arce Barrientos y Castillo Espinosa, el tribunal aceptó la incorporación de nuevo elemento probatorio de documento al expediente. Este consistió en el documento de denuncia por violencia doméstica que interpuso Gerardo Cruz en contra de Fonseca Fernández, pese a la oposición del Ministerio Público. En el inicio de las conclusiones, la tesis del Ministerio Público se sostiene en el secuestro e intervención de los teléfonos tanto de la víctima como de las acusadas. La línea telefónica que estaba siendo utilizada para ese momento en este aparato telefónico se encontraba a nombre de la señora Ana Patricia Barquero. Partiendo de esto, el titular de la línea era doña Ana Patricia. Ella en su interior, su deseo siempre fue que se diera la averiguación de la verdad real de los hechos. Y partiendo de que la línea telefónica era de ella, que si bien siempre estaba siendo utilizada por el ofendido, el ofendido no tiene un derecho a defensa porque es ofendido. A un lado a ello, se contó con una autorización por parte de la señora Ana Patricia Barquero Herrera para acceder a la información que se encontraba en ese aparato telefónico. Precisamente la representante del Ministerio Público se refirió a las posibilidades de que la defensa acuse de que esta prueba es de carácter espuria o por ende carente de fundamento. Ya el Ministerio Público se va a adelantar a los argumentos abrazados por parte de la defensa y les va a determinar de manera clara de que no existe ilegalidad alguna y que la prueba obtenida a través del decomiso, las aperturas de otros, se encuentran ajustadas a la ley. Junto a ello, Chingue explicó las inconsistencias de Fonseca Fernández sobre las explicaciones posterior al ataque, sobre todo en su atención médica, pues solo se trató de una medida de la presión arterial y no un internamiento como lo quiso hacer ver. La tarde de este miércoles, la Fiscalía solicitará correspondientemente las penas de prisión para cada uno de los imputados.